El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cerró el 2021 con sus mejores números en aprobación, superando los 60 puntos porcentuales. El manejo de la pandemia y vacunación, aunque en un principio fue criticada, lo tienen arriba. Afortunadamente estamos saliendo de esa circunstancia tan difícil. Se está recuperando nuestra economía, se recuperaron los empleos, hay bienestar porque hay una mejor distribución de la riqueza. Pero el desempeño en materia económica le resta puntos, al igual que su lucha contra la corrupción. Mientras la gente siga creyendo que ahorita lo que está pasando es un ajuste antes que comiencen a seguir los resultados, si la gente sigue convencida que los actos del presidente van a llevar a un fin esperado y mientras el presidente siga generando la impresión que sus políticas son correctas pero que le den más tiempo, va a seguir teniendo un alto margen de popularidad. Ha sido un presidente que no ha engañado a los mexicanos, que desde el principio, incluso desde antes del gobierno, dejó muy en claro cuáles iban a ser sus prioridades como gobierno, lo está haciendo como gobierno. Bueno, entonces no es de sorprenderse para nadie, ni para los mexicanos, ni para los partidos de oposición, las medidas y las acciones de gobierno que esté llevando. Eso implica que estos tres años el presidente se haya dedicado a gobernar para los suyos. Creo que lo más positivo aquí en estos momentos es, uno, hay cierta estabilidad todavía, vamos a ver qué es lo que va pasando, dos, el discurso de poder, el discurso de gobierno ha cambiado y creo que es una cosa más directa, más popular y el siguiente gobierno, sea quien sea, va a tener que reconocer que hay muchas cosas que no va a querer la ciudadanía. No quiere decir que todo México lo ame, no quiere decir que los resultados de su gobierno sean los mejores resultados que ha tenido un presidente de la república. Lo que quiere decir ese sesenta y tantos por ciento de aprobación del presidente es que hay un sesenta y tanto por ciento de los mexicanos que está conforme. La pandemia no queda por fuera del análisis como tampoco la falta de inversión extranjera en México. Ambos temas contribuyen a la desaceleración en el país. Análisis aportados por el diario El Financiero hablan de un rebote gracias a la reactivación económica cercano al 20 por ciento durante el segundo trimestre de dos mil veintiuno, pero en los últimos tres meses del año solo fue del uno punto dos por ciento racha que podría mantenerse hasta el presente dos mil veintidós. El mexicano empieza a tener ya una decepción en la parte económica porque si bien reconocen que haya apoyo a quienes más lo necesitan, hoy en la pandemia, cuando ellos necesitaban ese apoyo para poder mantener sus negocios y mantener, por supuesto, empleados a quienes estaban teniendo un ingreso para sus familias con ese trabajo, es ahí cuando hay un sector de los mexicanos que empieza a perder ese contento o ese gusto que tenía con el presidente. Claro que hay inconformidad y que hay oposición, pues eso es consustancial a la democracia. No podemos contar con el apoyo de todos. Tiene que haber oposición, tiene que haber contrapesos. El presidente se ha preocupado más bien por los temas macroeconómicos, por el control de gastos, pero estamos hablando también de un problema económico a escala mundial por la pandemia. Y todavía, por más que la oposición pueda tener razón en muchas decisiones desacertadas del presidente, lamentablemente en estos momentos el lenguaje opositor es técnico y además de todo está desacreditado. El presidente mexicano asegura que prefiere enfocarse en dejar un legado a la vista de todos como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la refinería de Dos Bocas o el proyecto del Tren Maya, entre otros megaproyectos, sin descuidar sus apoyos sociales. La seguridad, otro punto que debe mejorar en los próximos tres años de mandato. Para el tercer trimestre de 2021, el 64.5% de los mexicanos aseguraban sentirse inseguros según números aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero vamos saliendo adelante. La gente, lo decía yo hace unos días, a pesar de los pesares, está esperanzada, alegre, no ha perdido la fe, no ha caído en la frustración. López Obrador enfatizó que la fórmula de gobierno no cambiará durante los próximos tres años cuando da un balance positivo de su gestión. Dijo que seguirá aplicando el plan de cero corrupción, cero impunidad y austeridad republicana. Estrategia que, parece, formará parte del discurso en una carrera por mantener a su ideología y movimiento político en el gobierno. Tres años de campaña electoral, anuncian los expertos. AMLO espera que este 2022 sea mejor para su gestión y para sus opositores, a quienes les pide más argumentos y fundamentos en el juego de los contrapesos. Contrapesos que, por cierto, los analistas los ven muy lejos de poder llegar al Palacio en 2024. Sin embargo, si lo lograran, también es cierto que será imposible desvanecer el legado de López Obrador. Entre ellos, nuevos discursos políticos, cambiar las formas de gobierno, pero también tender puentes reales de comunicación con los diferentes sectores sociales. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.